La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 21 municipios del estado de Jalisco por la presencia de lluvias severas provocada por los fenómenos Ingrid y Manuel del 14 al 16 de septiembre. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que la declaratoria de emergencia es para los municipios de Tamazula de Gordiano, Tuxca Cuesco, San Gabriel, Tuxpan, Tonaya, Santa María del Oro, Zapotiltic, Cabo Corriente y Cuautitlán de García Barragán. La dependencia federal puntualizó que con esta acción se activarán los recursos del Fondo para la Atención de Emergencia Fonden. A partir de esta declaratoria solicitada por el gobierno estatal, las autoridades continuarán con recursos para atender las necesidades alimentarias. de abrigo y de salud de la población afectada. Por su parte, la Secretaría de Educación de Jalisco informó que se suspenden las clases en ocho municipios del estado debido a las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Manuel. Señaló que las labores docentes se reanudarán hasta nuevo aviso. Una vez que lo determinen, las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad de la población y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Indicó que la Secretaría de Educación se mantendrá atenta a las instrucciones de dichas autoridades para mantener la integridad de la comunidad educativa en esos municipios. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.